Hola. Buenas. Hace tanto que faltas y no llegas, cuánto tiempo esperando y no has venido, tu regreso dará fin a la ausencia que he vivido. Y probaré tu boca nuevamente y tocaré tu cuerpo que fue mío, habrá fiesta en mi calle con faroles encendidos. Cuando vuelvas, cuando vuelvas. Venme a buscar, venme a buscar, tu corazón me sabrá encontrar, cerca de un valle, lejos del mar, bajo este cielo te voy a esperar. Venme a buscar, regresa a mí, tu soledad te traerá hasta aquí. Compartiré la lluvia y el verano, la magia que mi luna da en su brillo. Te ofreceré mi sol que pinta auroras de amarillo. Y buscaré alimento en tu sonrisa y robaré a tus manos tu cariño. Me anidaré en tu pecho de delicias como un niño. Cuando vuelvas, cuando vuelvas, cuando vuelvas. Venme a buscar, venme a buscar, tu corazón me sabrá encontrar, cerca de un valle, lejos del mar, bajo este cielo te voy a esperar. Venme a buscar, regresa a mí, tu soledad te traerá hasta aquí. Compartiré mi cama fiel y tibia. Será tuyo, mi fuego contra el mío, calentando tus pies de madrugada con los míos. Comprobaré tu piel entre los sueños, borrarás de mi pecho un gran vacío. Refrescaré tu tierra con las aguas de mis ríos. ¡Venme a buscar, venme a buscar, tu corazón me sabrá encontrar, cerca de un valle, lejos del mar, bajo este cielo te voy a esperar! Venme a buscar, regresa a mí, tu soledad te traerá hasta aquí. Compartiré el camino que va el pueblo, ese pueblo que tanto tú querías, ¿Dónde vive la gente que te espera todavía? Te escribiré un poema a cada hora, para pintar la casa de alegrías. Seré la misma de antes, te lo juro, vida mía. Venme a buscar, venme a buscar, tu corazón me sabrá encontrar, cerca de un valle, lejos del mar, bajo este cielo te voy a esperar. Venme a buscar, venme a buscar, regresa a mí, tu soledad te traerá hasta aquí.